Música Arrancamos ahora nuestra segunda entrevista con los candidatos, en este caso candidata a intendente aquí de Puerto Rico de Juntos por el Cambio. El suplema es acción y honestidad. Estamos hablando con Gladys Korach. ¿Qué tal? Buenas noches, Gladys. Buenas noches, Omar. ¿Cómo estás? Bueno, ya desde hace tiempo también transitando en política y en este caso dando ese paso como candidata a intendente. Sí, candidata a intendente. Una decisión que tomé hace poco. Y bueno, justamente poniéndome en la parte opositora, vamos a decir, con Juntos por el Cambio, buscando un espacio dentro del radicalismo en nuestra ciudad. Una ciudad que es radical, de cuna. Y bueno, acá estoy presentándome como candidata. Bueno, mucha gente te conoce, pero si querés recordar a la comunidad un poco acerca de vos. Bueno, yo me llamo Gladys Mabel Korach. Me llaman Unchi. Soy licenciada en comunicación social. Durante años trabajé en la sede universitaria, coordinando carreras, talleres, diplomaturas, pensando en los estudiantes, en los docentes. Y bueno, ahora estoy hace un año y medio como presidente de la comisión directiva del hogar San Antonio. Un lugar que prácticamente nadie quiere ocupar ese espacio porque es un lugar muy vulnerable, con abuelos. Yo decidí tomar esa decisión donde me siento orgullosa de trabajar y estar con los abuelos, con una comisión, un equipo realmente de gran honor para mí y para la ciudadanía. Porque todos ven el trabajo que estamos realizando este un año y medio. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu equipo de trabajo. Vemos a varios de ellos aquí acompañándote, pero para presentar también a quienes te acompañan en la lista como candidatos a concejales. Ahí si los querés ir nombrando. Sí, bueno, yo decidí ir en, bueno, una decisión que tuvimos con el grupo, en la doble figura, candidata a intendente y primer concejal. Enzo Saracho, un joven comerciante, emprendedor de Puerto Rico, me acompaña como segundo candidato a concejal. Lilian, Anabel Fernández, la doctora Lilian, como tercera, una profesional, una médica, una profesional con toda, con gran valor humano. O sea, toda esta lista que armé tiene que ver con personas que realmente tienen, lo primero que yo busco es la honestidad. Néstor Borschein, un joven emprendedor de Puerto Rico, también los conozco de hace muchos años en la familia Borschein, en una lucha que todos conocemos, donde siempre los acompañé. Isabel Cristina Nedel, una docente de la zona rural, muy trabajadora, es una de las personas que también me acompañó junto a la ingeniera Puente cuando se inició aquí la sede universitaria, ella como madre. Y bueno, después está Gustavo Alegre, un estudiante de la sede universitaria que hoy es el presidente del comité radical local. Silvia Klein, una mujer laburante que está en este momento también trabajando a la par mío en el hogar, porque si bien estamos como comisión directiva, pero ambas estamos al frente en la administración, en la organización del hogar. Y César Guillermo Stop, que es el presidente de Autos Especiales de Puerto Rico, radical de cuna también. Y bueno, una persona que tiene un grupo detrás de él o junto con él, que trabaja por la comunidad a través de ese evento que trae mucho turismo a Puerto Rico. Bueno, mencionabas una palabra, honestidad, también parte del nombre del sublema. La otra es acción y como acción de grupo político, ¿qué proyectos se plantean para la ciudad? Bueno, proyectos hay bastantes, o sea, hay varias. Una vez que, o sea, lo que hicimos es hablar con la comunidad, en los distintos sectores, aparecen diferentes problemáticas, como la inseguridad, que es la que más señalan, desde el barrio, desde el centro. Por ejemplo, hoy nos tocó recorrer la colonia y nos dicen los emprendedores que ya tienen que pensar en hacer muros porque le está golpeando fuerte la inseguridad. Es una de las problemáticas más importantes que tenemos que resolver en conjunto con la policía provincial porque es un tema que le toca a la policía provincial. Los vecinos tienen que denunciar un poco más porque si no es como que es solamente un sentimiento de inseguridad. Los barrios están preocupados. A esto también se suma que tienen pocos alumbrados públicos, no tienen cámaras de vigilancia. Creo que hasta tendríamos que pensar en botón antipánico y ver y gestionar una comisaría un poquito más afuera del centro, para que no se sientan los barrios tan vulnerables ante las situaciones ilícitas, que también tiene otra problemática por detrás, que es el consumo de sustancias. Tenemos problemas graves, problemas en Puerto Rico que no podemos dejar de mirar. Y en base a eso también pensamos por esta problemática que es muy necesario en pensar en trabajar en forma conjunta los CAPS con salud municipal y el hospital y empezar a crear estrategias de trabajo para empezar a trabajar con esta problemática que son los consumos. Y también hay otra cuestión que no estamos mirando que es la depresión y el suicidio. Entonces tenemos que empezar a ver un poco esto, porque podemos tener una hermosa ciudad con hermosos edificios, hermosa estructura, pero no podemos tener una sociedad enferma con estos problemas. Otra de las situaciones también que estuvimos mirando es el tema habitacional. En estos últimos años no se hizo casas, no se hizo barrio. Creemos que es necesario. Obviamente que primero hay que pensar en la disponibilidad de suelos y ver cómo podemos armar o gestionar anteprovincia. Y si no es posible, acá hay que crear un programa de viviendas municipal. Pensar en eso. También hay otro problema que es el empleo. Yo creo que, o sea, estoy segura y es lo que voy a trabajar en eso. Cuando se hacen obras públicas en Puerto Rico, hay que llegar a un acuerdo, a un programa de que por lo menos el 70% o máximamente el 70% del empleo en esas obras públicas que se traen aquí en Puerto Rico deben ser gente de aquí. O sea, los ciudadanos deben tomarlos como empleados a ellos. Y otra de las cuestiones que no me quiero olvidar es la sede universitaria. Una sede que yo trabajé durante muchos años. Primero empezó como extensión náulica. La Universidad Nacional de Misiones pensaban instalar la sede en Iguazú. Se trabajó arduamente para que desvíen la mirada hacia Puerto Rico porque creemos que el punto estratégico es el centro donde captábamos estudiantes. No solamente de acá al centro, sino también de la ruta 14 hasta Irigoyen e Iguazú. Donde la economía era bastante positiva. O sea, era negociable, vamos a decir, en el tema de que los chicos tenían donde alquilar. Los supermercados podían vender más sus mercaderías. Además, el consumo que generaba ganancias, o sea, generaba la economía activa aquí en Puerto Rico. Y en eso se pensaba. Habíamos juntado en aquel momento 8.100 firmas para institucionalizar la sede en Puerto Rico. Teníamos el terreno para hacer la sede. O sea, la construcción que nos donó el jugador de fútbol Rojas. Que ahora se retiró todo eso. Bueno, equipo de trabajo hay para desarrollar todos estos proyectos. Muchos desafíos a futuro en todo este grupo. Sí. Sí. O sea, tenemos a la doctora Fernández que piensa en salud. Por eso lo había señalado el tema de salud mental. Pensar en una gestión de gestionar un edificio. Además de lo otro que había comentado anteriormente. El presidente del CAPS y salud municipal de trabajar o empezar a hacer trabajos, estrategias de trabajo. También para los jóvenes. Yo tengo un sentimiento muy particular con los jóvenes porque trabajé durante años con ellos. Creo que ellos también se merecen un espacio. Un espacio que sea trabajado por ellos. Donde ellos tengan sus propios acuerdos. Siempre acompañado con un adulto pero no imponerlos a ellos. Que ellos tengan esa posibilidad de decidir. Y creo que para ellos es necesario un edificio propio. Un edificio de la juventud. Donde nosotros podemos estar. O sea, sabemos que ellos están ahí. Realizando sus reuniones, sus charlas. Donde pueden hacer diferentes tipos de trabajo cultural. O de reuniones de jóvenes con un equipo interdisciplinario. Con psicólogo, con abogado. Todos juntos acompañando. Porque ahí es donde surgen diferentes problemáticas. Donde el adulto, desde manteniendo su distancia y no intervoniéndose en las decisiones de ellos. Ellos pueden ir captando diferentes situaciones. Acompañarlos. Yo creo que a ellos hay que escucharlos. Ellos tienen que tomar las decisiones que ellos quieren. Y que esas decisiones siempre estén enmarcadas en la ley. O sea, ellos tienen que saber que hay normas. Pero hay que dejarlos. Hay que dejarlos que ellos decidan lo que ellos quieren. No lo que nosotros queremos. ¿Sí? Bien. Nos queda siempre corto el tiempo. Pero queremos que te tomes tu minuto como un mensaje final para hablarle al electorado. Con vistas a este próximo 7 de mayo. Ahí tenés la cámara, si querés. Bueno. Yo me candidateo como intendente. Y yo he demostrado durante todos estos años mi capacidad. Mi honestidad. Mi acción. Por eso lleva ese nombre. Porque fui una persona. Y soy una persona que no queda quieta. Me gusta trabajar. Toda la vida trabajé. Mi familia me enseñó el principio. El gran principio que es el trabajo. El trabajo siempre respondiendo y respetando a nuestros patrones. Porque eso es lo que nosotros aprendimos en mi casa. Toda mi vida trabajé. Y voy a seguir trabajando en el lugar que me toque. En este momento quiero ocupar un espacio político. Quiero ocupar. O sea, me parece que la política es una herramienta necesaria para transformar la sociedad. Yo me siento preparada, capacitada para hacerlo. Me quedé corta con las propuestas porque quedó medio ambiente. Quedaron varias propuestas que me hubiese gustado hablar. Medio ambiente es uno de los temas que voy a tocar de cerca. La tenencia responsable de animales. Que también hay un tema que no se está desarrollando. Bueno, creo que me quedaron otras cosas horas públicas. Y otra cosita más que quiero agregar. Que me parece que es sumamente importante. En la página de la municipalidad. Yo voy a crear un portal de transparencia. Ese portal de transparencia tiene que tener el QR de la declaración jurada de todos los funcionarios públicos que están ocupando un cargo y que estamos pagando nosotros como ciudadanos. Ahí tiene que estar también subido en la página los sueldos del intendente, de su gabinete, de los concejales. Tiene que estar ahí. Y cada mes tiene que estar publicados los ingresos de subsidio, de las tasas que se cobran a los contribuyentes cada mes, lo que se paga, lo que se compra, a quién se le compra, los precios y los comprobantes. Entonces, si yo cada mes entro y veo, bueno, compro a tal comercio, tanta cantidad, no quiero nombrar ni un artículo en especial, y está el comprobante, nosotros mismos vamos a estar controlando si realmente se está cobrando lo que realmente vale. La gente, la ciudadanía, se queja de la falta de transparencia, de la función pública, se habla de muchas cosas, que realmente la única forma de transparentar una acción pública es que la página esté de todo y que esté al alcance de todos. Muchas gracias, Gladys, por acercarte a compartir este espacio aquí en Canal 3 Noticias. Gracias a vos, Omar. Bien, escuchábamos a una de las candidatas a intendente de Puerto Rico de Juntos por el Cambio. El suplema es Acción y Honestidad, Gladys Corach.